Sería un meteorito o para algunos incluso un ovni, pero después de investigar pararon estas especulaciones que se hicieron alrededor de redes sociales. ¿Qué no pensarían? Veámoslo nuevamente desde otro ángulo. Vamos con imágenes muy adorables que parecería realmente un momento de cariño entre un dueño y un perro dándose amor, pero esto no es lo que parece. Vea en las experiencias de milenio, pero quédese con nosotros, tenemos mucho más. Me gusta saludarlos en el Día del Mundial del Gato y esto es lo que está sucediendo porque dentro de este estudio iluminado por el sol en la capital de la India, un grupo de practicantes de yoga se reunieron durante una hora de yoga con un toque muy adorable que estamos viendo precisamente. Y es que mientras los participantes, aunque esto se llevó a cabo el día de hoy, 8 de agosto, Día Mundial del Gato, esto lo pueden realizar todos los días en este estudio y disfrutar de esta terapia. Pero vámonos ahora con otro tipo de terapia que realiza la Agencia Espacial Tripulada de China. Publicaron este video que muestra la tripulación de la misión Shenzhou 16 haciendo ejercicios en la estación espacial. Se preguntarán, ¿cómo es que se realizan estos ejercicios? Bueno, este video que publicaron para que es incluso difícil identificar qué parte del cuerpo es la que se está trabajando en el espacio. Pero con esta información nos despedimos. Nos vamos ahora con Dani Martín. Tiene más información. Martes caluroso con 37 grados durante la tarde y se eleva hasta los 40 en algunos puntos. Y durante esta noche tenemos 31 grados, así que tómalo en consideración porque el resto de la semana se mantiene caliente y adelante con los detalles. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos este martes con toda la información meteorológica. Hay que estar al pendiente al salir de casa durante los siguientes días, ya que el calor es tendencia en el territorio mexicano, destacando para puntos del noreste precisamente en las regiones donde las temperaturas alcanzan los 44 grados durante la semana. A diferencia en algunos otros puntos, precipitaciones relevantes desde el sureste, a lo largo del centro, también noroeste de la República Mexicana, onda tropical, continúa siendo de las suyas durante las siguientes 24 a 48 horas. Mientras tanto, esta noche se concluye con 31 grados. Se mantiene despejado, viento presente, nada de lluvia durante esta jornada, ni el día de mañana. Estamos viendo, arrancamos con 26 grados, se mantiene bochornoso de esta manera tempranito y ya por la tarde caliente. 42 grados es la máxima del día de mañana, ya mitad de semana. Eso sí, estamos viendo también ese 10% de probabilidad de lluvia que puede favorecer a ese ambiente bochornoso también por la tarde. Vámonos ahora a la noche, tenemos 32 grados. Les recuerdo, hay que salir listo con ese protector solar, unas gafas de sol, una gorra no está de más en lo absoluto, así como los siguientes días, donde las temperaturas se van elevando. Este jueves destaca con máximas de 43 grados, fin de semana y continuamos con esta misma tendencia de 40 a 41 grados. Y a partir del domingo y el lunes estamos viendo cómo también las temperaturas, aunque van en ligero descenso, esas precipitaciones se presentan de manera aislada 20 a 30 por ciento. Y eso también favoreciendo a que ingresa la humedad y el ambiente bochornoso es aún superior, creando una sensación térmica superior a estas temperaturas. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante. Esto comenzó el día de hoy, 4 de la mañana con 28 minutos. Y le damos la bienvenida a una luna nueva hasta el día miércoles 16 de agosto. Vámonos con el dato meteorológico del día de hoy, con estas imágenes impactantes. Este video capturado que mostró la formación de dos nubes de embudo en el norte del estado de Nueva York, cuando las autoridades meteorológicas están se captando desde tan cerca. Con esta información nos despedimos en el pronóstico del tiempo. Que siga teniendo excelente martes, quédese. Gracias Dani, así es. Ahora nos vamos con información de tendencias. Y es que el día de hoy, 8 de agosto, es el Día Mundial del Gato. Y esto se festejó de esta manera, ya que dentro de un estudio, por el sol también de la capital, no solamente iluminándose por esto, sino también por un toque espectacular. Y es que este grupo de practicantes de yoga se reunieron durante una hora con este toque adorable de gatitos. Y es que además de hacer este tipo de poses, los gatitos y los gatos deambularon por la habitación, algunos descansando sobre las colchonetas de yoga, mientras que otros intentaban jugar con los practicantes. Así que veamos cómo se llevó a cabo. Relajar a todos los asistentes hace también que las personas adopten a estos mascotas y se las lleven a sus casas, promoviendo esta práctica. Pero vámonos ahora con otro tema viral. Este oso que fue trasladado en una jaula dentro de la bodega de carga de un avión iraquí, logró escaparse en el aeropuerto de Dubái, provocando un retraso en el vuelo y, por supuesto, enfureciendo a todos los pasajeros. El personal del aeropuerto trataron con este animal con precaución que deambulaba libremente en la bodega de carga. Véalo. Así fue como después lo tuvieron que sedar y llevárselo, pero el miedo no faltó. Vámonos ahora a la Plaza Rockefeller de la emblemática ciudad de Nueva York, donde Antonio Díaz, el mago pop, dejó un truco para la historia. En este espectáculo televisado, en un momento de máxima audiencia, teletransportó a cuatro personas para el asombro de siete millones de espectadores. Y este truco de magia ha servido para promocionar su próximo show en Broadway. Nada es imposible y es que realmente nada lo es. Véalo. El final está para contarse y, por supuesto, que le estaremos dando aquí actualizaciones. Que tenga excelente martes. Excelente martes. Qué gusto acompañarlos con toda la información meteorológica. Tiene que seguir saliendo listo de caso durante las siguientes 24, 48 horas. Ya le comentábamos que las precipitaciones siguen siendo relevantes en el territorio mexicano. Esto se mantiene para puntos desde el sureste, así como se extiende a través del occidente, centro y noroeste de la República Mexicana. Una onda tropical sigue siendo de las suyas, generando estas condiciones. A excepción del noreste, donde las temperaturas altas son tendencia de hasta 44 grados durante esta semana. Pero vámonos a esta noche, que se mantiene muy agradable con temperaturas de 20 grados. La lluvia en un 30%, disminuye durante esta noche, es de manera ocasional. Pero le recuerdo, no se descartan algunas precipitaciones localmente fuertes como lo es usualmente. El día de mañana, ya mitad de semana rápidamente. Por la mañana, 14 grados. Nada de precipitaciones, pero llega la tarde y esto cambia. Con 26 grados, nuevamente chubascos ocasionales en un 40%, que disminuyen por la noche en un 30%. Agradable con 19 grados, y aunque vemos disminuye la probabilidad, siempre hay que salir listo con ese paraguas. Incluso impermeable si tiene actividades al aire libre. Durante los siguientes días, se acerca el fin de semana y comenzamos a ver cómo se mantiene para los siguientes días. También desde 40 hasta 50% de probabilidad de lluvia. Temperaturas que van arriba de los 25 grados como máxima por la tarde. Y así se mantiene en gran parte del territorio. Tizapán, 13,26 grados, así como para Naucal, Pantlal, Nepantla, Texcoco, 14,25 grados. Precipitaciones sin excepción durante este día miércoles. Y así lo vemos en gran parte del país. Esto también para puntos como Querétaro, 14,29 grados. Un poco más cálido, también en Morelia, 14,27. Cuernavaca alcanza la máxima de 30 grados. Nada de lluvia relevante en el panorama. Vámonos ahora a Puebla, 11,25. Fresco por la mañana y tormenta ocasional también por la tarde en un 30%. Es ocasional y aumentando conforme va pasando la semana como lo es también en Tierras Tapatías. Para que lo tome en consideración en sus planes durante el día de mañana. Que siga teniendo excelente noche. Es un gusto estar con ustedes y quédese con nosotros aquí en Telediato. Martes 8 de agosto con toda la información meteorológica. Para que salga a disfrutar de su semana sin que nada le tome por sorpresa. Ya que vemos a nivel del país, continuamos con el mismo panorama que hemos estado viviendo en días anteriores. Precipitaciones que son lo importante en el territorio mexicano. Esto desde puntos del sureste. La onda tropical continúa avanzando. Esto persiste con lluvias localmente fuertes para puntos del noroeste. Así como también en el centro, occidente, sur y sureste de la República Mexicana. Lo presenciamos durante el día de hoy con temperaturas máximas que llegan hasta los 26 grados. Tormenta ocasional es en un 40%. Le recuerdo localmente fuerte estas precipitaciones que se mantienen durante la noche con 17 grados. La lluvia en un 40% se mantiene estable de esta manera durante la jornada. Hay que conducir con muchísimo cuidado. Llevar ese paraguas es impermeable si tiene actividades al aire libre. Para que disfrute sin bajar la guardia. Miércoles, jueves y viernes esto continúa. Pero va disminuyendo la probabilidad de lluvia en un 50% hasta en un 30%. Con temperaturas que van en aumento hasta los 27 grados por la tarde. Así durante esta semana hay que estar al pendiente con esos cambios que puedan surgir. Pero por ahora vemos que la lluvia sigue siendo lo importante para puntos como Atizapán. 13,25 grados. Ecatepec, 14,26. Así como en este mismo panorama. Pero lluvia sin excepción. Así que no baje la guardia y siempre salga listo. Y siempre esté atento que aquí les estaremos dando detalles. En Querétaro, 13,28 grados. Nada de lluvia durante esta jornada. A diferencia de Morelia, 14,26. Si nos esperan precipitaciones durante el día de hoy. A diferencia también de Cuernavaca, 18,31 grados. Calorcito por la tarde a disfrutarse también con escasias lluvias. En Guadalajara, 17,29 grados. Lluvia también en un 40%. Ya lo vimos durante el día de hoy. El resto de la semana se mantiene desde 30 a 40%. El cielo parcialmente soleado, agradable. Pero sí con precipitaciones como lo es para Puebla. 11,25. La lluvia en ese 30% se mantiene de manera ocasional. Pero persiste mayormente por la tarde y por la noche. Miércoles, jueves y viernes. Esto se mantiene desde 20 hasta 40%. Destacando el miércoles, el día con menos precipitaciones. Ya lo vimos en gran parte del territorio. Vámonos ahora con la fase lunar. Porque el día de hoy nos despedimos de esa superluna. Le dimos la bienvenida a una luna menguante a las 4 de la mañana con 28 minutos. Persiste hasta el día miércoles 16 de agosto. 3 de la mañana con 38 minutos. Que siga teniendo excelente martes. Es un gusto estar con ustedes. Muy buen provecho. Que esté muy bien y quédense con nosotros aquí en Telediario. Muy buenos días. ¿Cómo están? Como siempre, un gusto acompañarlos desde bien temprano. Preparándose para salir de casa con éxito. Porque las temperaturas altas son tendencia durante las siguientes 24 a 48 horas. Y se extienden el resto de la semana. Así que tómelo en consideración. Porque a nivel del país, aunque hemos estado viendo que las precipitaciones siguen siendo lo relevantes desde puntos del sureste y a lo largo del occidente. Así como también noroeste de la República Mexicana. Esta onda tropical hace de las suyas. Pero el calor persiste para puntos del noreste sin excepción durante los siguientes días. Y lo vemos durante esta mañana. Comenzamos ya con temperaturas de 25 a 26 grados. Bochornoso el ambiente. Tómelo en cuenta también. Pero ya por la tarde alcanzando la máxima de hasta 41 grados. Este protector solar no lo puede olvidar. Así como las gafas de sol, una gorra no está de más en lo absoluto. Y ya durante la noche nuevamente es cálido con 32 grados. Incluso en algunos puntos superiores a estas temperaturas. Pero el viento presente también nos ayuda a refrescarnos un poco. Ya durante los siguientes días. Tenemos el miércoles y jueves temperaturas que se van elevando hasta los 42 y 43 grados. Fin de semana no se descarta. Las temperaturas van de los 40 a 41. Se mantiene estable. De esta manera el calorcito que nos acompaña. Hidrátese muy bien. Que caliente durante el resto de la semana. Y hay que estarnos hidratando sin lugar a dudas. Estar al pendiente de los adultos mayores. También de los pequeños. Como le comentaba ese protector solar. Y por supuesto, no es además estar al pendiente de nuestras mascotas durante los siguientes días. ¿Qué nos espera? En gran parte del territorio este calor persiste durante esta jornada. Con temperaturas que van desde los 41 hasta los 43 grados. Esto lo vamos a presenciar en Anáhuac. También Lampazos, Bustamante, Agualeguas, Villalama durante el día de hoy por la tarde. De 10 de la mañana a 5 de la tarde es donde más estas temperaturas se presentan. Y esto también para Sabinas Hidalgo. Las temperaturas máximas son de 42 grados por la tarde. Y ya le comentaba, por si fuera poco, esto va en aumento miércoles y jueves hasta los 43 grados. Nos damos ahora a puntos del sur en China, Cadereyta, Santiago, también Montemorelos y Galeana. Las temperaturas se elevan hasta los 42 grados. Pero sí, excepción para otros puntos de 36 grados como máxima, como lo es Doctor Arroyo durante el día de hoy. Un poco más fresco, pero sí cálido por la tarde. En Linares 25 con 43. Así se mantiene el ambiente también despejado, caliente. Hay que usar ropa fresca, ropa holgada, también colores claros para disfrutar de esta jornada. Sobre todo si tiene actividades al aire libre. Y así estar muy al pendiente, por supuesto, de los detalles del pronóstico del tiempo. Vámonos ahora con la fase lunar. Y es que ya le dimos la bienvenida a una luna menguante. Esto sucedió esta mañana, a las 4 de la mañana con 28 minutos. Y de esta manera me despido con un muy útil consejo. Y es que el próximo regreso a clases, no batalles con los útiles. Porque ir de aquí para allá hasta juntar toda la lista, mejor compra todo en Del Sol. Y es que en Del Sol sí vas a encontrar todo. Papelería, cuadernos, colores, mochilas, loncheras, uniformes, zapatos, las mejores marcas. Y obvio con los personajes de moda. No pierdas tiempo y dinero en otros lugares. Ve a Del Sol y compra cómodamente todo lo que necesitas y al mejor precio. Aprovecha porque el verano llegó a Del Sol con moda para toda la familia. Por ejemplo, esta blusa ideal para las diferentes actividades del día. Está súper cómoda y el precio, no me lo van a creer. Solamente 249 pesos con 90 centavos. Todo para el regreso a clases y la mejor moda. Dos buenas razones para visitar esta semana cualquiera de las 20 tiendas Del Sol en Monterrey. Y su área conurbana. Con esta información nos despedimos. Pero quédense con nosotros. Yo lo veo en un momento más aquí en Telediario. ¡Gracias!